Los juegos del hambre Hola gente, muy buenas a todos, soy Teman y mi gente Estamos aquí en los juegos del hambre Para continuar Vamos, vamos siempre Uh, para el girl Bueno, les dije que iba a seguir con los juegos del hambre Porque por las reproducciones Veo que a la gente le gusta y todo eso Me he tenido que cambiar de nombre Para ponerme una skin, que ahora soy Mario 1029 Pero aunque si me veis a veces con el nombre de Teman y mi gente Es por Por jugar a veces con ese nombre Luego vamos a empezar aquí a A que empiece voy a cogerme un kit Vamos a ver aquí arriba Vale Asesino Adiós Ah bueno, y mi esquina es esta Parkour Verda Miren Un, dos, tres Parkour Parkour Y mierda Ah que ya empieza Adiós Venga eh Parkour Parkour Cuidado Cuidado Mierda Bueno, no da igual Adiós ¿Ha petado? ¿Ha petado eso? Ah no Venga, venga 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 Vamos Vamos A ver si por casualidad podemos ganar Porque tengo un cofre Oh, ha hecho Ya se va a quitar la invencibilidad ¿Ya? Que asco Tío Que asco Venga Venga Ya, hombre Venga Míralo Es que Míralo Míralo Está ahí Tan pancho Tío 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 Matadme 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 Voy a ver a otros Hola Espera un momento Vale, arreglo Aquí estás Pareces tontito Cuidado, cuidado Cuidado Toma leche, si él estaba tomando mi espada ¡Dios! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mi venganza! Digo, mi muerte ha sido venganza Mi muerte ha sido vengada Te sigo No me vas a ver porque soy un espectador No se lo puedo romper ¿Qué si no? ¡Uh! ¿Vos viste su online mistake? ¡Petrust! Te sigo a ti porque creo que eres tú menos aburrido Si me pudieras meter y guiaría, pero Papakura árbol estoy yo ya Como veo que eso va a tardar Pues mientras como que juego aquí Bueno, bueno Te has playas Te has playas Madre que lag Madre que lag ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Ay 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 Mira, le ha metido uno Yo soy arquero Eh, eh, que esto ya ha empezado El lag, tío, es el lag What the fuck No puedo coger nada Corre Alíate con alguien Oh, matale Este tiene espada Yo, tío No, no Muere, muérete Que te mueras ¿Dónde está? ¡Waah! ¿Y ahora qué me está dando? ¡Socorro! ¿Qué me está dando ahora a mí por detrás? ¡Mata a esa, a mí no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no! Cago en todo, tío Qué asco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Intergante Porque están todas en juego Entra Ah, no, callad Están todas en juego Pues vuelvo para allá Tu, 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 bla, bla Bla, bla, bla Pá, bla, bla, bla Bla, 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 bla Mierda No, aquí te están waiting Tío Cáula leche Lo que lle... Uy Vamos, venga A ver Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado este vídeo Eh, votadlo, favoritos Comentad, suscribiros si soñamos Y hasta la próxima Adiós